Ya tengo aquí Ahí estamos Voy a presentar a ver si esta madre funciona Si, ya está funcionando Ahí va Ok, muy bien Deja a ver que se conecte a alguien Let's rock and roll Ya le prendiste aquí a esta madre Y aquel ya está súper caliente En la madre Préstame Este, el trapo En la madre Pero así está bien para que haga Ya está conectándose la gente, muy bien Ahora sí muchachos Voy a empezar un en vivo Este, saludos Miren, les voy a presentar a las personas que están aquí Este Vamos a hacer una receta que se llama Albóndigas de camarones Ya hay 146 personas Saludos a Phoenix, Arizona Acá estoy Hola Luis, saludos, saludos Hello Charal Les voy a presentar primero a las personas que están aquí Gris va a hacer una receta Que es este Albóndigas de camarón Para la cocina de Gris Y vean ustedes el tamaño de los camarones Que son muy grandes Que nos regaló una muchacha Una seguidora Osita es la muchacha que es la asistente ¿Verdad? Y esta señorita es su compañera de viaje Así es Viene de Tamaulipas Ciudad Victoria Un saludo a Ciudad Victoria Los amo chicos Pero no los extraño Allá está Víctor que viene de Tecama What's up Víctor? Bienvenido Y este muchacho es Adrián Que viene de California El muchacho este Jubilado Que este anda haciendo el van live Cinco años Haciendo el van live Cinco años jubilados Y aquí está este Patrick What's up Patrick? Mucho gusto en conocerle Y en saludarle otra vez Gracias Gracias por la invitación Ok Este lugar Mira lo que Si este lugar está para quedarse aquí un mes ¿Verdad? No lo podemos pedir nada más a la vida Con los aguas Mira de nada Nada Está increíble Y aquí está Sofi Que es la señorita que se va sola La señorita que viaja sola Ahora sí Necesitamente para mostrar Ahora muchachos Viene la acción Porque tenemos que hacer esto En cinco minutos Porque el internet se va a acabar Ahora sí Hay que prender el encendedor El encendedor Dale, dale Así lo más dale así Y así checa Ah mira Para acá Así Sí 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 Oh Wow Ahora sí vamos a moler esta madre A ver, a ver Esta madre Primero hay que hacer las albóndigas gris Y irlas haciendo ahí Para hacer las Sellar ¿Qué es como esto? Sí, eso Eso Y Adrián nos va a ayudar Que es nuestro asistente Este chavo quiere hacer la receta Lo que hay que hacer es Como sellar un poco Las albóndigas Después se le echa el chile Que es esta cosa Se me hace con la boca Porque es un platillo Que he hecho anteriormente ¿Cómo es esta albóndiga? Es el jitomate La cebolla El ajo Sal Y pepper Y ahorita van a ver La magia de esta madre De esta licográfica Ahorita va a venir la magia Vamos todos esperando Para la magia Yo lo vuelvo a pagar ¿Dejamos los camarones a llegar? Sí, ya Los que vayan saliendo Impresionante Impresionante Fíjate ¿Es Patrick o Patrick? Patrick ¿Tu historia conmovía a mucha gente? Patrick o Patricia ¿Les ha conmovido la ternura Cuando dijiste que cuando vives a Argentina Te dices que a uno de tus muchachos te ayudes Porque tú ya no podrías manejar? Porque no voy a ver nada Es verdad Vas a estar nublada Estoy segura Ni puedo pensar en ese momento Sin llorar Imagina Este día Sí A media ternura Esa El brazo El brazo Mi hijo está listo y atento Fíjense cómo esta madre va a ser Vente Víctor Para que me ayudes acá Sí Necesito un hombre Por respeto Tú también ¿Cómo estás corriendo? Déjase ¿Qué es esta madre? ¿La agarro yo? Que están quedando las bonitas ¿Cómo tú consideres? Amatriz ¿Cómo tú consideres? Déjense un poco más Ok, yo quiero ver cómo funciona No, no, está más de acá Vente Para allá Ahí atrás de la combi Vamos, vamos Para la combi Esto tengo que verlo Porque yo no sabía Que existía Dice Saludos a todas Y a todos A todas Y a todos Sí Falta Este Falta una madre En medio de la nada Radio Mojarra Desde la nada Esta madre Que antes de la tecnología solar Es lo que yo usaba Ahora con la electricidad Pues ya es más fácil Pero yo antes usaba esto Y mucha gente me ha dicho ¿Por qué no has hecho comida? Le digo Es que no tengo el tiempo Porque la gente Pues me viene a saludar Y no tengo la oportunidad De concentrarme en esto Pero esta me está madre Tiene la baja y la alta Como si fuera un carro Por favor Ahora entiendo lo que está Miren Ahí está Es así Ah Suéltala La manija tiene que estar al otro lado Ahí está Ay Esta es la bajita Guau ¿En serio? Pues esta madre es vieja Y yo la compré hace 5 años Pero miren Mira eso Mira eso Mira eso Agárralo Dale, dale Hay que meter la baja Porque Primero lo tritura Y ya que lo tritura bien ¿Ya has visto uno de estos? Primero lo prendí Aquí todo el mundo está sorprendido Dice que donde pueden conseguir La licuadora Pero que quieren al muchacho También para que le licude Con todo el muchacho Eso, eso, eso Wow Ahora esto es para la salbóndiga Mientras tanto Mientras tanto Ahora ¿Aceite? ¿Aceite? Ya Si nos va a pegar Pero ya Ahí ya se echa esta madre Ya no se Si se pega Pero ya es Echarle ya todo ¿Aceite? Mira lo que están diciendo en el otro, ¿verdad? ¡Tanto estilo! Ahí le puedes poner poquito aceite. Muy pronto Gris va a hacer su restaurante en Arizona o en Orlando, ¿verdad Gris? Ya en medio. Ya. Albóndiga de camarón. El platillo mínimo a... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Con servicio. ¿Encuentran las cosas acá en esta zona? Sí, sí, sí. A ver, ahora. Aquí voy a sacar. ¡Ay, me trato! Aquí lo sacas, si quieres. ¡Oh, aquí tengo las pinzas! Ok. ¡Hola, hola! ¿Está bien? No, este otro... No sé si esto contenga, entiendo. Para echar los camarones. Oye, el platito, el platito. ¿Cómo se va a llamar tu cocina? La cocina de Gris. Es la cocina de Gris. Va a ser este... Este tipo de comida. No manches, esta es una belleza. Sí. Ahorita van a ver cómo se presenta ya con su... Miren, ya selladas, aquí echamos el caldito de jitomate. Y ya empiezan a dar las albóndigas chingón, con un cilantro, un buen jitomate. Sí. Sí. Fuimos por nuestros amigos, porque vimos que estaban ahí en la playa. Y Adrián me dijo, yo quisiera aprender a hacer estas albóndigas. Y por eso fui por Adrián. Y vi a estas muchachas... Sí, gracias. Y las invitamos para acá. Gracias. A ver... Está bien, no te preocupes. Ándale, ahí echamos este... Camarones. Aquí hay agüita. Dice... Hay que... ...que ya conmigo. Los cabecos se van a pegar. Yo creo que con las camadas... Ya, ya están. ¿Ya están? ¿Ya están? Sí, ya están. Sí, ya están. Sí, ya están. Sí, ya están. ¿Qué me hago con la mano? Aquí, mira. Mira, para hacia ahí al lado de este caldo. Ya... ¿Tú lo sartén o qué? Qué bonito, se me antoja en la silla. Dejen, agarro mi este teléfono para leer este... Voy a leer los saludos de ustedes mientras estamos hasta aquí. Mira. Terminando la receta. Claro, dice Gris. Está hermosa. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Saludos desde Simibaly, California. Saludos desde Honduras. No, porque se pega. Miren, aquí lo que está haciendo Gris es sellar las albóndigas. Se me cego la boca porque no hemos más que desayunado unos huevos. Oye, te quedó bien la idea. Me cego la boca, lo que vamos al lado de acá. Y bueno, aquí estamos tranquilos, pasando el tiempo, disfrutando. Excelente, Gris. Ya te puedes casar. Así dice el mío, cuando alguien hace una receta buena, ya te puedes casar. Muy machista eso, ¿verdad? Como que... Ya te puedes casar, sí. Pero bueno. Así con la mano. Con la mano. ¿Tienes platos, Víctor? Algunos? Juntitos. No traigo. No, no. No traigo. A ver cómo dijo ayer. Decidimos que nos quedamos... Nos quedamos atascados. Platos? Tengo bastante miedo. Ando bien culiado. Yo también. No, pero ¿cómo dijo? ¡Culeado! No, pero tú dices, ando bien culiado. Y él, ¿cómo dijo? Yo también. Ando bien culiado. Pero salimos. Pero salimos. No manches. Hay que saber dónde meter la camioneta. Sí, esas nomás son selladas. Ahorita hay que echar ahí el caldillo, Adrián. Mejor traigársela. Y aquí las termino y ya ven. Exacto. Exacto. Y ahorita ya el caldito con el cilantro. Y ya está todo. Dile. Ahora sí, muchacho. Voy a echar esta cosa. A ver, osita, agárrame aquí el aparato. Con todo respeto. El aparato en vivo. Si es que falta agua. Tal vez un poquito más de agua para que naden bien las albóndigas. Dos, cuatro, cuatro, seis, ocho. Tres. Oh. Nos echamos el agua para que rinda. Dos, cuatro, cuatro, seis, ocho. Somos ocho. Ah, sí, tenemos suficiente. Dos, cuatro, seis, ocho. Sí. Pero, entre medio. Y ahí también tenemos hamburguesas, muchachos. Pensamos hacer unas hamburguesas al rato. Unas Texas Burger. Le voy a dar otra licuadita. Sí. Sígueme, osita, para que vean este desmadre. Andale, osita. Esta camioneta es la de Víctor que la compró en 120 mil pesos. Una camioneta diésel. Dice que tiene, ¿cuántos años? Cuatro cilindros. Dice que tiene, ¿cuántos años? Dos cilindros. Dos cilindros. Dos cilindros. Un año, este... Dos meses. Sí. Y como si nada. Como si nada. Ahora sí, este, Víctor, agárramela. Todo el respeto. Todo el respeto. Todo el respeto. Miren. ¡Vamos! 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 Pero ya viene así la licuadora esa? Para que tú le hagas eso. Sí. O tú la adaptaste. No, así es esta madre. ¡Guau! Dice que tiene 5 años con ella. ¡Vamos! ¡Jameметra! Nada bien, un video que te le permite. Dale, la doble. Laurita Vamos arrug ese. Dale? Agarra대. Las palabras tienen un montón de poder. ¡Vamos! ¡La ventren! Échale, papá. ¡Ay, qué rico huele! ¡Que rico huele! ¡Aj! Y aquí vienen las abrigas lo mostramos. ¡Qué rico huele! Y ahora las abrigas. Que si, ocupamos una olla mas grande. pero miren ya estando en el desierto cualquier cosa se va ya se estamos juntos podemos decir que íbamos de ilegales para Estados Unidos nos detuvimos de hacer una comida cruzamos apenas Nogales, Arizona y vamos para el Gabacho de aquí a los de los Arbillas es Gringolandia allá es el Gabacho aquí todavía es México ahora viene las albóndigas están mandando saludos para todos en la caravana saludos, saludos para todos en la caravana saludos, saludos las albóndigas de camarón vamos a echarlas aquí para que hiervan un poco de cilantro ya con su arrocito un camarón al lado y un aguacate y una cerveza y una cerveza y una cerveza su pepper sus trastes como un restaurancito yo no traigo mis cosas porque esta combi me limita porque era una combi más chingona sacaría mi estufa como los gringos inspiración para tu próximo viaje ahí está ahí va ahora sí las que vienen así no, ahí está todavía no se alienta nada ah, bajito esa pregunta qué locura mientras leen los comentarios le voy a dar aquí a leen los comentarios a Gris a Gris que leen los dale, dale a ver vamos a ver sí, aquí estamos en vivo saludos mi Luis desde Dallas, Texas saludos desde mi casa dice Nico Luis soy de observatorio vivo en Chicago mira aquí está la transmisión muchachos mira Gris pero no vamos a ver en comentario ahí está saludos desde Phoenix Arizona Francisca Fernando Soriano saludos para tu Sandra Puebla desde gracias saludos Héctor Bazán vamos a ver saludos a todos ahora están están echando los mensajes muy rápidos así que si no lo veo a todos por eso lo puedo hacer más de más de más de bueno damos una vuelta acá para ver saludos desde Texas ahora sí Barber Troya Troca Marcos saludos ahora sí voy a leer sus saludos este saludos desde República hermana de Villa CDM saludos desde Nogales Sonora saludos desde Florida Estados Unidos saludos para Gris dice Francisco Juan Montesino saludos desde Tuxla Gutiérrez Chiapas saludos la gente voy a platicar con la señorita que va sola saludos saludos Trotaban la suerte viene de Florida ¿cuál es tu rumbo? Uruguay ¿tú eres uruguaya o saudinense? no, uruguaya nací en Uruguay pero vives en Florida Sí, hace 17 años que me mudé para Estados Unidos y viví también dos años en España, ahí en Estados Unidos viví en Miami, viví en Virginia, en Las Vegas y me mudé mucho. Y recorriste todo Estados Unidos? Sí, recorrí los 50 estados, salí en mi van al principio de la pandemia, compré la van y dije chau. ¿Y de qué trabajabas? Y antes era bartender. ¿En algún restaurante? En restaurante, sí, pasaba a diferentes restaurantes que trabajaba más que nada allá en Miami. ¿Y para hacer tu venta y tus gastos? ¿Ahorraste dinero? Y al principio sí ahorré dinero, pero ese dinero se fue en los primeros cuatro meses de huido. Uno no se da cuenta lo que gasta realmente en la van life hasta que empiece a andar, ¿no? Y después conseguí algún que otro trabajo online, vendiendo pulcheritas y un poco de los medios sociales y ahí se va remando y se va llegando. ¿Y tu ilusión es llegar hasta Uruguay en qué tiempo? Yo creo que un año y medio o dos, va a ser despacito, un viaje largo, recién comienzo un viaje larguito. ¿Cruzando la Panamericana cada país? Sí, me gustaría conocer cada país, sí, pero no sé si pasaré por Brasil o las Guayanas y toda esa parte ahí, pero... Sí, porque nos falta por Ecuador, por el Pacífico. Sí, por el Pacífico. La 1 se llama esa, la Panamericana. La Panamericana. Hasta Ushuaia. Sí, hasta Ushuaia, pero pasa un poquito por Chile y se mete allá para Argentina. Es llegar, claro, es la idea, llegar hasta allí, hasta el fin del mundo y luego subir para Uruguay. ¿Y después de eso? ¿Hay vida después de eso? No sé lo que voy a hacer mañana, mucho menos lo que voy a hacer dentro de dos años. Sí. Por ahora, la Panamericana. ¿Y después qué es lo que Dios quiera? Sí, sí. Me gustaría seguir conociendo todos los países del mundo. Vamos a ver cómo sigue, cómo va. ¿Y cuál es tu canal de YouTube para que la gente te conozca? Eh, mi canal de YouTube se llama Trotaban, igual que todos mis medios sociales. Y me dicen la trota. Y díganle algo a la muchacha, voy a darle el teléfono mientras yo ayudo a Gris para que lea su saludo. Le voy a dar a esta Sofía. Escríbanle cualquier cosa y ya va a responder su mensaje. Yo voy a irme a ayudar a Gris tantito y regreso en breve cualquier cosa que quieran decir. Vamos, vamos. Let's rock. Vamos a dar saludos. Eso. Me tocó saludarla en la plaza de Tecolete, hazlo tú mismo en casa, qué bueno. Un saludo de Catepec. Mauricio Hernández. Vamos, ahí va. Mauricio Hernández. Pasamos por acá. Tenemos saludos de California, Francisco. Yori. Oh. No quiero nada más. Mexicali de la trota. Ay, saludos, Arturo. Un gusto. Hijo de la titana. Temecula, California, ¿no? Saludos de Relic. Ahí está Don Relic. Qué lindo. Saludos, trota amiga Alejandro Pintero. Un saludo. Saludos, trotamana Alberto López. Muchísimas gracias. No, está bien de plano. Tengo a Gillo en la casa. ¡Ay, Gillo! Te engañamos, Gillo. Tendrías que estar aquí. Te la traigo, te la traigo. Saludos de Florida, Mexicali, Arturo Camacho. Muchísimas gracias. ¿Cómo me llamo? Me llamo Sofía. Y viajo con una perrita al Esqui. Y mi canal se llama Trotabana. ¿Qué pasó con eso otra vez? Porque no se va a poder. Saludos, trota a disfrutar. Juan Montesinos. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Baja California. Hola, Luis. Un gran saludo de San Vicente. Luis, te mandan saludos. San Vicente. San Vicente. Chicolapan. Saludos del Club Radio Mojarra. Saludos del Club Radio Mojarra. Las muchachas. Trota eres hermosa. Gracias. Yo tengo platos. Si entras a mi vos, si tienes platos. Platicarles la historia, Tofi. ¿Cómo te dicen en Estados Unidos y cuando vas a Uruguay? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen cuánto estás en Estados Unidos? Y cuando estoy en Uruguay me dicen que estoy muy americanizada. Cuando estoy en Estados Unidos me dicen que soy muy uruguaya. ¿Laurita traes platos? Aquí soy güerita. ¿Aquí en México? Eso es lo que me decían lo que hablábamos anoche. Es que quieras un güerita. Aquí en México soy güera, pero en Estados Unidos soy brown. Ya, ya, ya no sé ni lo que soy ni cómo soy, pero bueno. De aquí, de allá, de a todas partes. Se están paseando por todos lados. ¿Y con estos? ¡Fajajillos! ¡Échale, papá! Los cerros te digo desde Oregón. Saludos, Trota desde Teciplan, Puebla. Bien. Qué lindo. Tantos saludos. Trotamante, esperamos en todos santos. Sí, poco. Sí, la liberación de las tortugas. Caciel. Sí, te tomo la palabra, Caciel. Vamos, vamos. Con alguna de las chicas de la caravana del desierto a liberar tortugas. Déjenme. ¿Cómo va esto, Luis? Mira, acá está. Aguas con el cablecito. No te dejas. Mira, muchacha. Aquí está ya esta madre. Vamos a ver lo que hierva tantito. Estas son las primeras saldóndigas. Van con un poco de arroz y un camarón al lado. Y ahorita se le pone el cilantro para que agarren un sabor chingón. Gracias, Arturo. A ver. No, sí está en su punto. Aquí está para hacer unas hamburguesas ahorita. Aquí hay algo que hierva unos 5 o 10 minutos más o menos. Entendremos los comentarios. Vamos a poner un poco de cilantro. Gente, ¿qué les parecen estas albóndigas de gris que está haciendo? Me voy a probarlas. Son las albóndigas de camarón de gris que pronto hará en su cocina. Ahí va. La cocina de gris. Ahí está la cocina. Claro que sí. Saluda desde allá. Saluda a gris. De la vida campera realmente. Saludos familia Mojarra. Antonia Chávez. Pura chulada de comida, Luis. Ese fue Julio. Esa gris parece... Mabjo? No sé qué significa. Mabjo. Disculpen mis palabras mexicanas. Todavía me las estoy aprendiendo, eh. Pero voy aprendiendo. Me tienen... Me tienen... Mexicanizada. Sí. Me perdí la preparación de las albóndigas. Bueno, paso. Bueno, si viene lo mero bueno. A ver. Saludos a gris. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuatro que trae gris. Voy a revisar el sartén que está por allá. Saludos a la familia Gómez de Los Ángeles. Mira, acá hay otro también. Pueden ser estos dos, este... Acá hay otro. Y gris trae cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Estos serían cuatro. Son albóndigas. Y este lo lavamos. Y este lo lavamos. De camarón. ¡Ay! Tenemos unos mensajes aquí para Luis. Yo creo que no es el enfoque de la cámara. Es el internet. Porque dicen que se está viendo un poco borroso. Pero no es el enfoque. Es... ¿Pero se ve una delicia? ¿Será? Tremendo. También pensamos hacer, este, unas, este... hamburguesas. Uh-huh. Texas Style. Bien chingonas. Que compramos ayer. Tenemos también eso listo para el ratito. Y la idea de estos viajes, yo pienso que es disfrutar y llevársela tranquila. Porque es andar en chinga manejando a velocidad y manejando rápido. Se pierde uno de estos momentos tan bonitos. La idea es ir como esta patria. Slow. Lento. Slow down. Slow down. Lento pero contento. Lento pero contento. Lento porque llevo prisa. Así es el dicho. Sí. Hay una cultura de los suecos. Que esos güeyes critican mucho a los gringos. Porque el gringo es muy fast food. Muy rápido. Producir, generar. Y ellos, los suecos, manejan el estilo slow down. Ajá. Ellos trabajan 35 horas a la semana. Después de cierta hora salen con su familia. Comen despacio. Hacen despacio. Todo despacio. Es la cultura slow down. Y ojalá y los americanos fuéramos más así. Sí. De verdad. O sea, que no anduviéramos a través del dinero como el único medio para ser feliz. Guapa. Esa es la cosa. Viene la preparación. Eso es lo que estoy intentando de hacer. Aquí me están mandando saludos para Liz y para Gris. Que ya se casen, por favor, dice. ¿Otra vez? Sí, yo. Oigan, ya. 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 Ya voy a empezar a servir esta madre. Ya. 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 Ellos. Bien. Estoy en shock. Ay. instructions. Porque la vida es hoy, así se llama mi proyecto, la vida es hoy, entonces no hay de otra. Vámonos, la vida es hoy, mec, síganme en Instagram, besitos, bye. También presentales a Adrián, que es un chavo que se retiró, él era un maestro de escuela, ¿verdad Adrián? Sí, por 30 años, ¿eh? 30 años. 30 años. Wow. Un grado de kinder. Maestro de kinder, wow. De kinder. A ver si él no tiene la personalidad para eso, siempre están tranquilos, qué lindo, qué lindo. Eso, te lo mereces. Yo estoy haciendo el emplatado. Te lo mereces. A ver, dos, cuatro, seis, ocho. Esto sí, esto sí. Nos toca de dos camarones. Esto sí. No manches, dos camarones. Wow. Te parece esa madre langosta. Ahí nos toca dos, cada uno. Qué lujo. De dos, algunos de dos, algunos de uno. Ahí está. De tanto que nos queremos, con algunos que coman basta. No, no más en eso. Son ocho. ¿Cuántos somos? Dos, cuatro. Sí, somos ocho. Ahora viene la parte de... Ah, sí, mira el chicle. Ahí está el chicle. Saludan al chicle. Hermoso, ahí está esperando. Míralo. Bueno, ahora viene la parte de... El arroz que hizo Gris. Se me hace agua la boca porque esta comida está muy chingona, muchachos. Se come una de restaurante, pero lo estamos haciendo en el desierto de Baja California. En el desierto. Tengo un saludo aquí para Adrián, que lo esperan para jugar golf aquí en California. Jaime Torres. Adrián, saludos. Saludos. Sí, parecen langostinos. Saludos, Trotas, familia Tolles. No manches, en esta comida es de un restaurante de Los Cabos. José Luis, ¿en dónde están? Estamos en Playa Tecolote. Así está. Estamos en Playa Tecolote. En Playa Tecolote. Dos, cuatro. Qué lujo. Miren, muchachos, qué belleza. Creo que se le falta un poco de gozate. Mirad lo que tenemos. Y del momento, del aire salió todo esto. Hasta los perritos, mira, están listos. Ingenio dice aquí que Gris es una belleza. Belleza. No están. Muy bien, muchachos. Ahora sí viene la parte. No, la parte buena. La parte más triste. Ahora cortamos con el vivo. Cortamos con el vivo porque ya viene. Saludos para Sofía Ileski. Ay, saludos, saludos. Saludos. De Yolanda, padres. Saludos, Yolanda. Vamos a servir el primer platillo. Voy a agarrar este que es el platillo grande. Para mí esto es un lujo inmenso. Y voy a servir las primeras a ver qué tal salen. Ya nos dirá nuestra primera invitada. Yo creo que ya está. Ah, no tenemos cucharas. Vale, madre. Ahí con un pedazo de cactus. Con una piedra. Nos puse a buscar y nos subimos todos a la camioneta. Y no traemos nada. Sí, valió madre. Ah, yo tengo algunas cucharas. Sí, pues tenemos que hacer como los hindúes, que los hindúes, ellos comen con las manos. Pero vamos a improvisar. Y no hay que ver cómo le hacemos ahorita. Si no, ellos comemos con la mano y huele. Se me hace agua la boca porque huele bien sabroso y está bien sabroso. Quisiera que nuestro invitado fuera Adrián. Venga. Dice, por favor, un platillo para llevar. Adrián, te vamos a dar el privilegio. Ay, esa clave. Las bóndigas de camarón. Uy, Adrián. Trae una mordida así chingona. Uy, amigo. Ya vienen las cucharas. No. Ahora le voy a servir a sopi. Valió la alegría, ¿eh? Valió la alegría. A sopi. Uy. Uy. Ay, qué rico. ¿Tú querés intentar probarlo? ¿Tú querés ganar? ¿Qué? Qué delicia. No puedo creer que hicimos esto aquí. Me encanta este. En medio del desierto. Con saguarios y todo. Con todo, con todo, con todo, con todo. Ahorita conseguimos las cucharas. Y acá, ¿qué tenemos? Venga. Trotaban. Gris, delicioso. ¿Se da la miel? Muy rica. Ahora. Se agarraron las cucharas. Sí. ¿Cuántas encontramos? Ahora sigue. Cuatro. Gris. Cuatro cucharas. Es la cocinera. La cocinera. Qué lujo. Ay, Diosito. Limón, el limón. No puede faltar. Cuchara o tenedor. A ver, a ver. Cuchara. ¿Tu reacción? ¿Tu reacción de tu receta? Gracias. A ver. Creo que tengo. Una cuchara. A ver, este, ¿quién sigue? Patri. Let's Rock. Let's Rock. Mira, gracias. Aquí falta otro. Luis, está mandando un saludo desde Buenos Aires. Así como no, tengo muchos seguidores allá. Bueno. Me parece que sí. Sí, Tobía. Hiciste exactamente las correctas bebidas. De que sí. Dieciséis. Ven, Víctor. Gracias. Ay, qué chingón. La verdad que voy a acordarme de este guisado que hice una vez en Baja California Sur. Chicos, muchísimas gracias por las invitaciones tan deliciosas. Tenocita. Oh, gracias. Vamos a terminar ya la transmisión para poder comer. Este me lo regaló, Gris. Este es un chiltipinero o un molcajete. No manchen, esta comida está. ¿Qué falta? Si quieren sal, ahí hay usted. Yuri. Yo merengues. There we go. Gracias. ¿Ya tiene todo? Ya. Hasta el último. Víjense mucho. Y miren, apenas alcanzamos. Yo creo que vamos a terminar la transmisión para que podamos comer. Pero solo dale un bocadito para que todos vean tu cara cuando haces tu propio... Sí. Y me da gusto haber compartido esta comida. Estábamos Gris y yo preparando, pero vimos tanta comida, tanto camarón, que le dije, mira, es mucha comida y hay que cocinarla hoy porque se nos va a echar a perder. No traemos refrigerador. Ahí traemos unas hamburguesas. Espero que hayan disfrutado de esta receta que es albóndigas de camarón estilo playa. Se me ha cegado la boca porque no he desayunado. Así que voy a probar y voy a decir... Ahora un poco de... Albóndiga. A ver, me traigo un salero. ¿Quieres un salero? A ver, me traigo un salero. Si estoy llorando... Es porque esto es... Gracias, Gris. Te discutiste. La verdad que me ha sorprendido. Después de esto, te voy a dar el sí. ¡Ay, se nos está declarando! Mira cómo está ahí hincada. ¡Ay, se quedó colabrada ahí! ¡Ay, Gris! ¡Ay, Gris! Estamos aquí todos bromeando con... Dice, ¿cuándo vienes a Mexicali? Vamos a ir a Mexicali, yo creo que en un mes. Pues salud, agarren su cerveza, los que tomen cerveza, los que tomen refresco, agua. Gracias. Muchas gracias, Gris. La verdad que te discutiste con este guisado. Se quedaron bien. Tu receta está buena. La voy a pirar. Esta está buena para un restaurante. Miren, es las albóndigas de camarones aquí en Playa El Tecolote. Comida buena, saludable. Bueno, saludable no sé qué tanto porque es camarazón de mucho colesterol. ¿Pero qué te pareció, Sofí? Me encantó. ¿Sí? Me encantó, Sofí. Muy rico. Mmm. ¿Y a ti, Adrián, qué te pareció? ¿Chingón? La primera vez, está rejísimo. Lo voy a hacer. Ya viste más o menos la receta, cómo se hace. Ya está grabada. También la hacen de langostas, pero una langosta es una albóndiga. Entonces, sería un poquito más lujoso, pero... Bueno, muchas, vamos a terminar la transmisión para poder comer. Los pedimos de aquí desde El Tecolote. Gracias, Víctor, por ser parte del proyecto también. Gracias por invitarnos. Gracias a todos ustedes. Gracias, Yuri. Gracias, Osita. Gris, muchas gracias. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias, Sofí. Y gracias, Adrián, por todo. Gracias a ustedes. Patrick, thank you. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, nos vemos y pronto nos veremos. Voy a estar aquí algunos días en Baja California Sur. Después me iré para el norte, hacia Tijuana, pero en el camino tendremos que encontrar más historias y más cosas que compartir. Muchas gracias. Y aquí el Jackson les manda un saludo. Gracias, Jackson. No podemos ir a nada de eso en Chile ahí. Gracias, Jackson.